Hoy ya recibe el Getafe Obrero y Combativo Y aquí hay un pueblo digno A Getafe y mañana caminaremos El pueblo unido Luchando, creando poder popular Y con el recorte La guerra general Y aquí siquiera paguen Los capitalistas Nos vamos a Madrid A los hombres, armate hombre de tío Anda luce Un pueblo que no se va a obligar Ni ante su represión Ni ante sus recortes Que nos lleven a la miseria Por eso pedimos Pan, trabajo y techo Y hasta que no lo logramos No vamos a parar Gr íboles Que no se van a orar Viva 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 con los compañeros de Panrico que llevan cinco meses de huelga. De la misma manera que el otro día hemos estado con los compañeros del BUS. Desde los trabajadores de Coca-Cola os queremos transmitir una cuestión. Tened tranquilidad. Mañana vamos a inundar Madrid. La policía no va a poder parar un millón de personas que estaremos mañana en Madrid. Estad tranquilos compañeros andaluzes. No os preocupéis por la seguridad porque los madrileños os la vamos a ofrecer. Mañana los trabajadores de Coca-Cola estaremos en la cocha con todos vosotros con las marchas de la dignidad. La lucha es el único camino. La lucha es el único camino. Si aquí construyéramos una huelga general indefinida, si tuviéramos sindicalistas como los que habéis venido de Andalucía con un par de cojones y levantaran al pueblo, nos sacaron a la calle en huelga general indefinida, como han demostrado las luchas, íbamos a tener cojones para echar a estos sinvergüenzas. En la puerta de mi empresa había un pelotón de antidisturbios, mal pertrechados, mal entrenados, dispuestos a matar. Y allí nos dieron pal pelo, pero aguantamos. Nos dieron tanto que al final tuvieron que sacar sus pistolas. Siete tiros hubo en la puerta de mi empresa. Lo nunca visto. Hoy estamos más acostumbrados a ver esas cosas, pero en el año 2010 nunca habíamos visto algo así en los últimos 30 años. No lo vamos a permitir, no lo vamos a tolerar. El fiscal, el juez, después de aquello, llevan cuatro años intentando meternos en la cárcel. Han hecho de todo, ruedas de reconocimiento, falsas acusaciones. Han intentado por todos los medios criminalizarnos, pero no lo vamos a tolerar. Nosotros seguiremos ejerciendo nuestro derecho a huelga en las puertas de las empresas, siempre que sea necesario, siempre que los trabajadores lo necesiten. Y mañana, mi empresa, todos los trabajadores acudiremos a las marchas de Madrid, porque la dignidad está clara lo que es. La dignidad es un puesto de trabajo al que poder acudir. Es sanidad pública, universal. Es que mi madre pueda elegirme y que no se tenga que conformar. Es que yo pueda estudiar aunque mi padre sea obrero. Y al final, es que todos podamos convivir en esta sociedad y que no nos condenen al arroyo. Mañana hay que ir a Madrid, pero no hay que volver hasta que lo consigamos. Mañana nos quedamos en Madrid. Salud, compañeros y compañeras. Bienvenidos a todos los que habéis venido caminando y a todos y todas los que venimos caminando años por la justicia social, por la igualdad y por la libertad. Hoy, este camino que vienen haciendo muchos compañeros y muchas compañeras desde diferentes puntos del Estado español, es el mismo camino que durante décadas y siglos venimos haciendo la clase trabajadora. Un camino de unidad, un camino de justicia y un camino, repito otra vez, de dignidad. En estas tres últimas décadas nos han caído palos por todos lados y el resultado lo tenemos hoy en día en las penosas y lastimeras condiciones sociales y laborales en las que hoy nos encontramos los trabajadores y las trabajadoras. En estas tres últimas décadas es lo único que hemos podido evolucionar. La clase trabajadora no ha sido otra cosa que pasar de la tercera metálica al Tupperware porque en otra cosa no hemos evolucionado. También queremos decir y queremos recordar que hoy más que nunca es el momento de la unidad de acción. Es el momento de juntarnos y de vernos todos y todas en tribunales en las calles. Hemos dado un salto desde la columna que baja desde Euskal Herria para saludaros y para deciros que compartimos la lucha con vosotros. Compartimos la misma ilusión, la misma sed de justicia por un mundo mejor, por un mundo de hombres y mujeres libres en el que las personas estén por delante de los mercados y del capital. Estamos aquí porque compartimos enemigos con vosotros. Compartimos lo peor de los enemigos que podemos tener. El fascismo, el capitalismo, los gobiernos de la troika, los recortes, con los que no valen para nada ni el pacto ni el diálogo social, sino solo la lucha. La lucha es la que paga, compañeros y compañeras. La columna de Andalucía, la columna del sur, la columna de la dignidad. Hemos marchado en nuestra sexta etapa hacia Madrid. Vamos reclamando dignidad porque la dignidad, como han dicho los compañeros, es algo que necesitamos para vivir. Para una vida digna hace falta dignidad y para tener dignidad necesitamos un empleo digno porque nos ofrecen muchos empleos en condiciones de precariedad, en condiciones casi de esclavitud. Tenemos muchos hombres y mujeres en Andalucía que trabajan, pero trabajan en un modelo de agricultura intensiva donde necesitan mano de obra barata fácilmente explotable. Y nosotros decimos esa no es la dignidad que pedimos. Pedimos un trabajo digno. Para tener dignidad necesitamos tener un techo, como decían los compañeros y compañeras aquí. No podemos tener dignidad mientras que vemos familias y familias que están siendo desahuciadas, están siendo echadas de sus casas porque no pueden hacer frente a la hipoteca. La dignidad pasa, compañeros y compañeras, porque las mujeres podamos decidir sobre nuestro propio cuerpo. que no sean estos políticos, estos políticos corruptos, los que nos digan a las mujeres lo que tenemos que hacer. La dignidad pasa por tener pan, trabajo y un techo. Y eso es lo que queremos todos los hombres y mujeres que nos dirigimos a Madrid. Porque hay que decirles fuerte a estos gobiernos de la troika que gobiernan para los mercados y no para los pueblos que no nos representan, que no nos representan, que se vayan, que se vayan, porque el pueblo quiere dignidad y ya basta. Y eso es lo que pretenden todas las columnas que nos dirigimos a Madrid. Y mañana Madrid tendrá un antes y un después, porque la fecha del 22 de marzo va a ser historia. Comenzamos las marchas en diferentes puntos del Estado español. Esas marchas se están haciendo ahora cuando llegamos a muchos pueblos como ETAFE. Y mañana esas horas las vamos a hacer un gran tsunami que grite fuerte que se vayan, que se vayan, que no nos representan, porque queremos dignidad y porque el pueblo está harto que no, que no nos representan.